Música Tengo poder recuperar tu amor Como sacar la tristeza en mi corazón Y el mundo solo gira por ti O sea, este profundo dolor Siento poder por mis venidas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Y hasta en mis sueños deseo Sin ti yo me muero Y es mi corazón que te robaste Cuando te marchaste Que luchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es mi corazón Está cayendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó No se apagó No se apagó No se apagó Y es mi corazón que te robaste Cuando te marchaste Que luchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños No se apagó 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 Gracias por ver el video.